Gibbs se conecta a internet todos los días y aprende cosas raras. Al ver la parte buena, ella reveló una tímida sonrisa. Al día siguiente, en una exhibición de anime, Gibbs practicó lo que había aprendido. Ella se bajó la falda, dejando al descubierto su clavícula, y dio un paso adelante. Ella tomó un zapato, fingiendo encontrarse y saludar. Hola. Soy Gibbs, realmente me gustan los hombres lobo. A continuación, ella felicitó mucho al hombre. El método en línea para iniciar una conversación funcionó de nuevo y llegaron a conocerse un poco mejor. Este hombre es Steve. Ya sea por simpatía o por afecto genuino, cuidó a Gibbs inmaculadamente. Y ella finalmente probó el amor, su rostro estaba lleno de felicidad. Antes de despedirse, Steve dejó una cuenta en las redes sociales. Después de que ella llegó a casa, mientras la madre de ella dormía, ella encendió la computadora. Al crear una cuenta, cuando le tocaba ingresar el año de nacimiento, ella dudó. Ella rebuscó en el bolsillo de su madre, encontró su tarjeta médica y descubrió que nació en 1991. Entonces ella tenía 19 años. Ella estaba asombrada. Ella fue a la cama a mirar a su madre. Ella no entendía por qué la madre de ella decía que ella solo tenía 15 años. Entonces, ella volvió a tomar una decisión arriesgada. Encontró la bolsa de dinero de su madre, robó algo de efectivo. Al día siguiente, mientras pagaba la gasolina de su madre, Gibbs compró un teléfono. Esa noche, ella usó su cuenta recién creada para enviarle un mensaje de texto a Steve. Steve respondió de inmediato. Ella es feliz como una niña. En el transcurso del mes siguiente, los dos se hicieron amigos cercanos. Ella también piensa que Steve es el hombre de su vida. Pero esa noche, Steve envió otro mensaje de texto, diciendo que él se encuentra actualmente en la sala de emergencias. El teléfono está a punto de quedarse sin batería. Ella preocupada. Después de dudar un rato, ella decidió correr hacia el amor. En el hospital apareció una chica pelirroja. Ella finalmente descubre que Steve está herido. Ella tomó la mano de Steve y preguntó amablemente. Pero Steve estaba un poco desconcertado. ¿Cómo podía caminar esta chica en silla de ruedas? La madre también descubrió que su hija no estaba por ningún lado, dejando solo una nota. Querida mamá, me he enamorado de alguien y dejaré esta casa para casarme y tener hijos, y no hay nada que puedas hacer para detenerme. La madre quería volverse loca, llamando a todos lados para preguntar. Y ahora Gibbs había seguido a Steve a casa. Estaban a punto de dar un paso más cuando llamaron a la puerta. Era la madre de Gibbs. Le ordenó a su hija que la siguiera a su casa. Gibbs miró con impotencia a Steve, pero él inclinó la cabeza. Gibbs tuvo que seguir a su madre hasta el coche. La madre le bajó la peluca a su hija. Después de regresar a casa, Gibbs estaba a punto de salir del auto cuando su madre lo detuvo y presionó un interruptor. La pasarela para sillas de ruedas bajó. Gibbs solo pudo seguir haciéndose pasar por una persona discapacitada. La madre empujó a la niña dentro de la casa. Pero este lugar es un infierno para ella. La madre le vendó los ojos a Gibbs para evitar que viera escenas no destinadas a niños. Pero Gibbs todavía podía ver entre sus dedos, imaginándose como Rose en Titanic, acostado en el sofá, con jacket dibujado en su corazón. Gibbs tiene 22 años, pero aún no ha sido verdaderamente amado ni una sola vez. Desde lo que le sucedió a Nick el día anterior, su madre la encerró en la casa, sin tener nunca contacto con el sexo opuesto. Ella ha estado encerrada durante tres años. Ahora, todos los días, ella se sienta junto a la ventana. Ella mira al chico con un cuerpo fuerte justo al lado de la casa C. Pero esta apariencia de ella es un poco antiestética. Ese día, mientras su madre no prestaba atención, ella salió por la puerta y saludó a la vecina Lacey. Pero Lacey le mostró a ella el novio que Lacey acababa de conocer en las redes sociales. Ella vio fotos de diferentes tipos de chicos, casi babeando. Esa noche, ella volvió a actuar. De la bolsa de dinero de su madre, robar más efectivo, ponerlo en su propio bolsillo. Al día siguiente, mientras compraba medicinas para su madre, ella compró en secreto un iPad. Ella empujó la silla de ruedas hasta el estacionamiento, escondiéndola debajo del asiento. Por la noche, ella se puso una peluca y abrió una cuenta en una plataforma de amistad en línea. Ella ha recibido muchas invitaciones para hablar. Ella está feliz de florecer, elige a una persona al azar. Es un chico guapo llamado Nick. Las dos personas hablaron muy bien y lamentaron haberse conocido demasiado tarde. Unos días después, ella con una peluca llama por video a Nick. Pero ambos guardan sus secretos. Y la madre aquí también esconde a su hija para hacer algunas cosas. Debido a que Gibbs es un adulto, la madre está a punto de perder la tutela. Pero ella acudió a un abogado para solicitar una prórroga del periodo de tutela. Después de eso, fingió tener diabetes y le pidió a Gibbs que la ayudara a volver a la cama. Después de explicar un rato, ella le pidió a su hija que sacara el poder para firmar. Pero Gibbs estaba muy indeciso. La madre vio esto e inmediatamente dijo, si se sabe lo que estamos haciendo, terminaremos en la cárcel. Pero si continúas firmando este papel, podré continuar protegiéndote. En este punto, Gibbs tuvo miedo de inmediato. Después de dudar por un momento, la chica todavía escribió su nombre en él. Esa noche, Gibbs le contó todo a Nick, diciendo que todo fue porque su madre la obligó a hacerlo. Nick estalla en justicia, consolando a Gibbs. Dos personas hablando durante la noche. Inesperadamente, al día siguiente, un huracán estaba a punto de llegar. Gibbs es una mera estrella en alguna plataforma de amistad. Pero en realidad, es una niña cuya trágica vida fue abusada por su propia madre. Esa noche, Gibbs le confió todo a un amigo que Nick conoció en línea. Pero al día siguiente, los martillos la despertaron. Ella corrió a la cocina y encontró a su madre golpeando su computadora. ¿Qué me has estado escondiendo? Voy a comprar otro. La madre se enojó, arrastró a Gibbs a su habitación y la arrastró a la cama. A ella no le importa que su hija grite y suplique, ella ata a su hija. Pero la diabetes de la madre volvió a estallar y se derrumbó sobre la cama. Gibbs aprovechó la oportunidad para salir corriendo por la puerta. Solo unos pocos pasos más para abrazar el cielo. Pero detrás de Gibbs hay una madre afligida que suplica. Gibbs vaciló por un momento. Luego finalmente decidió ir a la puerta y cerrarla. Aún así, decidió volver para cuidar de su madre. Después de tomar el medicamento, la madre se durmió. Gibbs miró a su madre, amando y odiando a la vez. Esa noche, ella le contó esta historia a Nick. Y Nick también prometió pensar en una forma de protegerla. Gibbs vuelve a preguntar, ¿alguien me hizo daño? El pensamiento de querer escapar brotó dentro de ella. Para 2015, Gibbs y Nick se habían estado comunicando en línea durante dos años. Gibbs ha sugerido que quiere conocer a la otra persona en la vida real. Pero Nick seguía diciendo que no tenía tiempo para ir con ella. Pero la realidad es que no tiene un trabajo estable, porque tiene una enfermedad cerebral. Era una tarea fácil, pero era extremadamente difícil completarla. Nick tuvo que usar vallas publicitarias, pararse junto a la carretera para invitar a los invitados. Y su cosa más feliz es sentarse frente a la computadora, escuchando historias de Gibbs. Aunque Nick no se atrevió a encontrarse en la vida real, Gibbs aún no se rindió. Ese día, mamá sugirió llevar a Gibbs al cine. Ella está feliz, considerando que esta es una oportunidad. Así que le compró a Nick una camisa azul en línea, con la esperanza de que viniera ese día, fingiendo conocerla por accidente para que su madre la pasara bien. De esa manera, los dos pueden estar juntos. Cuando finalmente llegó la fecha, Gibbs y su madre fueron al cine. Pero Nick no apareció. Justo cuando Gibbs tenía prisa, vio aparecer a una persona con una camisa azul. Ambos tenían sonrisas felices en sus rostros. Nick siguió el plan, se acercó a saludar a madre e hija. Pero la madre echó un balde de agua fría sobre sus cabezas. Gibbs señaló hacia adelante, dijo a Nick. Entra tú primero. Nick entendió, escondido en una habitación. Al ver que nadie prestaba atención, Gibbs también entró. Así comenzaron su primera cita en el baño del cine. Nick dijo emocionado, eres mucho más bonita afuera que en línea. Ella estaba tan emocionada que usó sus acciones para expresar sus sentimientos. Y la razón por la que tenían que ser tan reservados también era renuente. Hace apenas 10 minutos, Nick fingió no conocer a Gibbs, y se acercó a saludarlos a los dos. Pero la madre regañó con una frase nerviosa, ella empujó a su hija. Nick fue atacado de inmediato, ¿no es tan obvio? Pero no se dio por vencido, lo siguió hasta la sala de cine, sentándose detrás de ellos. Cuando la madre se enteró, se sobresaltó y empujó a su hija a otro asiento. Pero no mucho después, Nick lo siguió de nuevo, abriendo los saludos. La madre fue amenazada, le dijo a Nick que se quitara del camino y luego se movió de nuevo. La gente necesita honor. Finalmente, Nick no pudo aguantar más, salió enojado frente a madre e hija. Gibbs estaba preocupado, así que dijo que quería ir al baño. Por eso apareció la primera cita de dos personas en ese baño. Después de que terminó la película, Nick volvió a intentar saludar. Esta vez la madre se enojó, y comenzó a regañar tanto a Nick que Nick se quedó sin habla. Al final, el plan de los dos fracasó oficialmente, solo pueden mirarse cada vez más separados. Después de regresar a casa, la madre dudó y le preguntó a su hija si conocía a Nick o no. Gibbs negó, diciendo que también era la primera vez que conocía a Nick. Pero la madre recibió una llamada telefónica, era Nick y llamando. Él le dijo que él y Gibbs habían estado saliendo en línea durante dos años, estaban comprometidos en el cine. Él la salvará de la piscina del sufrimiento. Después de decir eso, colgó el teléfono. Cuando la madre escuchó estas palabras, se indignó. Pero ella mantuvo la calma y entró en la habitación de su hija. Ella llama a Gibbs a la habitación. Ella sostiene una larga cinta de seda en la mano. Gibbs no se sorprendió, pero se puso de pie con frialdad. Ella se quitó la peluca, se sentó en la cabecera de la cama, y levantó las manos cerca del poste de la cama. La madre ha dado la mano de su hija. Durante todo el proceso, las dos personas no pelearon ni se dijeron nada. Aparentemente este abuso no ha ocurrido por primera vez. Por la noche, ella también fue liberada por su madre. Pero ella estaba llena de la voluntad de vengarse. A continuación, en el viaje en autobús a casa, Nick recibe un mensaje de texto de ella. La chica que él ama parece estar apareciendo frente a él. Ella le preguntó con firmeza. ¿Puedes matar a mi madre por mí? Esta fue la última vez que Gibbs cortó las uñas de los pies de su madre. Porque ella sabe que mamá morirá esta noche. Mirando los pies de su madre debido a la diabetes, que se hinchó, ella estaba un poco temblorosa. Pero al pensar en todos los años de abuso de su madre, ella tomó una decisión. Por la noche, Gibbs aprovechó el sueño de su madre para recoger su equipaje. No mucho después, Nick envió un mensaje de texto diciendo que estaba allí. Ella tembló y abrió la puerta para dejarlo entrar. Ella vio a Nick entrar en la habitación de la madre de ella. No mucho después, se escucharon gritos en la habitación. Después de limpiar la escena, encuentran un motel para dormir y al día siguiente regresan a la ciudad natal de Nick. Recién llegado Gibbs estaba decepcionado. Los padres de Nick están sin trabajo, solo esperando los beneficios del gobierno. Incluso en el refrigerador, aparte de la cerveza, no había comida de verdad. No hay otra manera, ella solo puede volver a su antiguo trabajo e ir con Nick al supermercado a robar cosas como antes. Atordida, ella pareció ver a su madre aparecer frente a ella. Por la noche, Gibbs no tuvo el corazón para dejar que el cuerpo de su madre sufriera así. Así que ella fue a la cuenta de redes sociales de su madre, y usó la voz del asesino para dejar algunas oraciones. El vecino se enteró de inmediato e informó a la policía. Solo entonces se enteraron de que la señora Dee había sido asesinada y asumieron que Gibbs estaba siendo arrestado. La policía se basó en la dirección IP que encontró la casa de Nick. Entonces, tres días después, dos personas fueron arrestadas. Esa noche, la policía interrogó de inmediato. Nick confesó todo, incluso admitió que había asesinado a la señora Dee a pedido de Gibbs. Pero Gibbs dijo que no sabía, y expresó su pesar por la muerte de su madre. Pero la evidencia física era clara, ambos fueron arrestados por ser sospechosos de asesinato. Una vez que se establezcan los cargos, se enfrentan a cadena perpetua, incluso a la pena de muerte. Cuando la gente piensa que puede ser sentenciada, es una sorpresa. A través de su padre biológico, Gibbs recibió sus registros médicos. Ella podría probar que fue abusada por su madre biológica durante mucho tiempo. Así que ella y Nick tuvieron dos finales diferentes. La película es una adaptación de un caso real en 2015. Después de estar detenido durante un año, Gibbs admitió haber cometido un asesinato en segundo grado y actualmente cumple su condena. Ella espera que cuando salga de prisión, pueda formar su propia familia. Y Nick cometió asesinato en primer grado, fue condenado a cadena perpetua, además, sin libertad condicional. Este fallo en ese momento provocó una gran controversia. Pero pase lo que pase, todavía hay esperanza de que tales cosas nunca vuelvan a suceder. La película termina aquí. Adiós y nos vemos en las próximas películas.